Este, entonces compro Jugernog y cuando tenga dinero compro para cajita Ah, no, bueno, no compré Quick Revival al principio Nomás soy un noob Que pedo Les digo, se me olvida, ya soy todo un noob, ya no sé jugar Que estoy jugando, que estoy jugando, no sé ni que estoy jugando Pa, 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 yo ya recuerdo cuando era un pequeño noob Que creía que comprar Quick Revival era una estupidez Porque de cualquier manera ibas a morir y te revivías y pues ya ibas a morir otra vez Entonces pues era un estúpido De hecho era en el tiempo que yo ni sabía que había perks ni poder Era de que empezaba a jugar y lo primero que hacía era comprar la M14 de la Olimpia Y me iba a la puerta de arriba del primer cuartito Entonces era como que ahí campeaba hasta donde pudiera Me daba miedo abrir puertas en el sentido de que no podía sobrevivir O sea, con todos los zombies así, sentía que me iba a morir luego, luego Que aún así me moría en la ronda de los perros siempre que campeaba ahí en el primer cuartito con la Olimpia Luego M14, pero no sé, era muy gracioso como yo era un pequeño noob Y como pueden ver estoy regresando a mis tiempos de noob ¡Ey güey! Luego por qué pierdo mierda, me atoro Dispamos un poquito más arriba para no arriesgarnos a darle en otras partes Oh no, oh no, que ya valí madre Oh, 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 que me cagué Oh, 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 oh Ok, neta creí que ahí ya me iba a atorar y que ya va a valer madre Pero lo bueno es que los apestocitos se pueden saltar Yo soy He-Man 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 El universo está lleno de putos y He-Man es uno también He-Man es goto, le gusta la verga, quiere que le metas el fierro He-Man 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 Hola, yo soy Adam Y tengo unos superpoderes mágicos que levantar a esta espada y gritar ¡Por el poder de Grayskull! Ya no sé ni qué hice Ah no, bueno, compré balas y se me olvidó que se llaman perros La rega no me sirve así que... Bueno, no, sí, creo que sí, a ver No, 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 no es cierto, no A ver, trataré de hacer glitch Ah no, bueno Shop Ah no, bueno Shop Háganse mis esclavos, perros No, mis esclavos No, perros No, perros Ok, creo que ya se habían hecho A ver, perros, mis esclavitos Ok, no, creo que ya no sé hacer ese glitch Estoy bien, güey A ver, o ver Es que a los perros sí se les puede dar headshot Pero está medio mamón si se están mueve y mueve ¿De este lado se puede? Creo que... ¡Ah! Perros agresivos Ah no, me rindo ya a la madre Pupupu, entonces restemos 6 zombies al final O bueno, como sea, me da igual, haga lo mismo No creo que haya mucha diferencia Ah, miren, ese sí le di headshot A ese también Yo no sabía que se les podía dar headshot a los perros ¿Qué quieres estúpido? Ah, Raygon, lo siento Pero no me sirves para nada ahorita Así que... Otra cajita Ah, tampoco me sirve Así que M16 Dependo de ti, pequeña Pequeña Tengo que hacer una nueva estrategia En serio, está dando vueltitas aquí No me funciona mucho para dar headshots No sé ni para qué lo activo De nada me sirve tampoco Ah, no, bueno No le di headshot, ¿verdad? He-man Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin ¿Qué pedo le di en la cabeza, güey? ¿Por qué no me lo cuentas como headshot? Ah, no, bueno Este güey pedoreándose ahí en medio De la calle En el bosque de la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Ahí en el bosque De la chinita Ok, ¿por qué no sirvo para cantar? Además de que me acabo de despertar Y tengo voz de dormido Por eso es que no estoy diciendo tantas Estupideces Es que ahí en el bosque de la chinita La chinita se perdió Oh, por el poder de Grayskull ¿Es Grayskull o Grayskull? Nunca he sabido Y eso que yo soy el papá de He-man Oh, ahí en el bosque Necesito un L9 o algo por el estilo ¿O no? Shop, 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 shop Be afraid of the doctor Eh, vengan pequeñines Vengan pequeñines Ahí subo Shit, 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 shit Vamos, vamos Oh, oh, sí, oh, oh, oh Oh, sí, oh Ah, no, bueno Oh, corre, 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 corre Ah, no, bueno Oh, fuck Oh, 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 que man Eh, ¿de cuántos balazos se mueren si les duele la cabeza? Nada, prefiero no saberlo, prefiero no saberlo Es que los apestosos son los que la cagan Ay, en el bosque de la China Maitos zombies, ¿por qué algunos son tan lentos? ¿Y por qué ya salieron apestosos? ¡No! ¡No, los apestosos, no! Pa, 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 pa Y ya Ok, me faltan 20 nada más Me perdí por 20 ¡Oh, Carpenter! Ah, no, bueno Ay, güey, ay, güey ¿En qué uner totem te pones unas cagadas? Que neta, si tú no eres un experto en pañales No rifas aquí en Quinoer Totem Que te cagas bien fácil Te puedes atar facilísimo aquí Shop, 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 shop ¿Qué es eso? Ah, no, bueno, no lo había visto, güey Qué feo Ah, bien, doble, triple, cuádruple, headshot Eh, ¿me hace el último amiguito? Eh, creo que sí Así que mejor voy por caja Vamos, cajita Dame algo bonito Dame algo bonito Perfecto, caja Perfecto Tú sí sabes Ah, no, bueno No, bueno Voy a ir to quick, shop y le doy Bien, en el hombro O, ¿dónde? Sí, en el hombro Oh, tengo sin comida exactamente Yo te quiero mejorar, pequeña L9 Bueno, ya tengo L9, ya tengo M16 Creo que esto es lo que necesito Para poder ser feliz por ahorita Y tal vez por al rato Por al rato Ah, no, allá en el bosque de la chinita La chinita se perdió Como ya estaba perdida Nos encontramos los dos Ah, no, bueno Yo no rifo con la L9 Ah, no, sí, sí, sí Creo que sí Bueno, un poco, un poco Ey, zombies Ey, zombies Quítense, mierda Quítense No valen madra No valen madres Madra 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 ¿Qué? Se nota que yo no sé ni cómo ofenderlos Los zombies me odian Ah, ah, ah Ah, He-Man Dale, zombies Dale, zombies Yo me activé Yo tengo la L9 Y con ella me hago He-Man Por el poder de Grayscore Ah, no manches Hice dos headshots Soy bien pro Oh, I hope you did No, creo que en este caso Es mejor disparar con la M16 Hago más puntos Y creo que es más precisión Así que mejor con la L9 Nada más la usaré Contra zombies Que me vengan así Como que por enfrente O zombies Que estén así solitos Que no tengan amigos Shup, shup, shup Oh, no, no Oh, no, no No, 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 no